¿Qué es la Universidad de Educación? En honor a nuestros mejores amigos más leales que son los Pesditos, ¿no? Se va a llevar a cabo desde la Plaza Triangular hasta el atrio del Monoblox Central. La siguiente actividad que tenemos cercana sería la Tarea de Talentos, que donde todos los estudiantes de la Catedral de Ciencias de Educación van a mostrar sus talentos en una noche de talentos espectacular. También tenemos lo que es la sesión de honor, vamos a tener una misa de confraternización a final de nuestro mes y a su vez también estamos llenos de seminarios. Uno de nuestros seminarios va a realizarse justamente esta semana, que sería el viernes, a las 6 de la tarde, en la Ola Magna de la Catedral de Ciencias de la Educación. Estación es abierta para personas o universitarios dentro del ONSA, como también externos, ¿no? Cualquier persona que tenga o quiera ser partícipe de estas actividades pueden ser parte. Este mes de aniversario, sí, estamos realizando durante todo el mes de septiembre, por semana estamos realizando de tres a cuatro actividades, entre seminarios, talleres, actividades de confraternización y de interacción social. Quien quiera participar y formar parte de las actividades del mes de aniversario nos puede visitar en Facebook con Catedral de Ciencias de la Educación o también en la plataforma de Facebook o de TikTok con Sorcicio Educativo, la página oficial del mes de aniversario.